Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Más Músculo y bueno, en esta ocasión vamos a hablar un poquito del hip trap, ¿vale? Un ejercicio que llevamos años que se ha puesto bastante de moda y es bastante interesante a la hora de trabajar el glúteo. Bueno, para ello contamos con, de nuevo, con nuestra amiga Inma, que es la que nos va a servir de modelo. Bueno, el hip trap es uno de los movimientos cuya tracción, si os fijáis, tenemos una sentadilla, quizá en un peso muerto, ¿no? Es una tracción que la barra va de arriba abajo, estamos en una posición vertical. El hip trap es algo diferente, es una tracción horizontal. Por lo tanto, en una tracción horizontal, la máxima tensión la vamos a tener en la contracción, es decir, en la parte, en este caso, la parte alta del movimiento, es quizá la parte que más nos interesa. O sea, daros cuenta de que si metemos, en conclusión, si estamos metiendo más peso de la cuenta y nos subimos arriba del todo, quizá estemos perdiendo esa efectividad que sea tan importante para este movimiento, ¿de acuerdo? Vale. En sentadilla, en peso muerto, vamos a trabajar con bastante peso. En hip trap vamos a poder trabajar con más kilos, pero el peso no debe ser tan alto, en tanto por ciento, como en una sentadilla o en un peso muerto. ¿Me explico? Tenemos que basarnos, sobre todo, en hacer el movimiento completo. Es lo más importante. Si no hacemos un recorrido completo, si no aguantamos ese segundo arriba, que es la máxima tensión, quizá la efectividad para ese músculo, para el glúteo mayor, no sea tanta. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver cómo hacemos este movimiento. Lo primero de todo, bueno, saber, lo podemos hacer con barra, que es como vamos a explicarlo ahora, o lo podemos hacer de distintas maneras que veremos. Primero, colocar siempre un protector de alta densidad aquí, para que cuando os vayáis a apoyar la barra sobre el cuerpo, no sufra tanto. Lo segundo, pues, como hace IMA, nos vamos a sentar, nos colocamos la banda elástica por encima de la rodilla, mucha gente, lo habréis visto, que se coloca por debajo. Yo os aconsejaría siempre por encima, porque así la rodilla sufre menos. Si yo tengo una presión aquí y me estoy obligando a tirar hacia afuera, para eso colocamos la banda elástica, lógicamente la rodilla va a sufrir. Si la tengo aquí, va a sufrir en menor medida, es por eso. Y luego lo que vamos a hacer al sol, a hacer el movimiento, es una rotación externa de la cadera, es decir, abrir las rodillas para afuera. Para eso os aconsejaría dos maneras. Lo primero, el pie, cuando lo vayáis a hacer, al subir, apoyar más la parte externa del mismo. Si lo tenéis paralelo entre sí, por lo menos apoyar más la parte externa, para que esa rodilla venza hacia afuera, ahí. ¿De acuerdo? Otra opción también sería colocar la punta de los pies hacia afuera, y desde ahí va a ser mucho más fácil, a medida que subimos, abrimos las rodillas. ¿Vale? Como os decía, la posición final va a ser... ¿Quieres hacerlo, aunque sea sin peso ninguno, para que ellos lo vean? Va a ser la extensión de la cadera. Ahí está, desde ahí. Esa es la posición final. Ahora, bajamos y subimos arriba. ¿De acuerdo? Vale. Si os fijáis en un detalle, ella, por ejemplo, ahora está haciendo el movimiento, colócate en la posición inicial, veis que la rodilla y el tobillo, la rodilla está más adelantada. Vamos a intentar que eso no pase, es decir, que la rodilla esté a la altura del tobillo, incluso ligeramente el tobillo un poco más adelantado que la rodilla. ¿Vale? Ahí. ¿Qué evitamos con eso? Trabajo en el cuádriceps. ¿Vale? A medida que yo tengo esta pierna más hacia adentro, el trabajo, el estiramiento del cuádriceps va a ser mayor. Así lo voy a evitar. En detrimento, voy a trabajar o localizar un poquito más en el femoral. Pero bueno, como no es todavía una extensión grande de la pierna, el biceo femoral no va a entrar tampoco en demasía en el trabajo. No va a haber problema. Entonces, acordaros de subir arriba y aquí intentar que la pelvis vaya como hacia adentro para apretar más todavía el glúteo. ¿De acuerdo? Yo sé cuando tengáis mucho peso va a ser complicado, pero intentar hacer el movimiento, ya os digo, bajamos la cadera, subimos ahí y ahora hacemos una retroversión de la cadera ahí apretándola un poquito. ¿Ok? Acordaros, cuando nosotros subimos vamos a intentar abrir las rodillas, ahí y bajamos. Un detalle, ¿cuánto tenemos que bajar? Eso es una cosa importante que muchas veces se nos olvida. Intentar que la cadera sea la que haga el movimiento, no la rodilla. Si ella sigue bajando, fijaros lo que hace la rodilla, ya se está moviendo, por lo tanto está trabajando con toda la pierna, no nos interesa. Ya la función de la cadera ha terminado. Entonces, desde aquí, que es la rodilla donde está inmóvil, va a subir arriba hasta esa extensión de la cadera formando, fijaros que la rodilla, la cadera y los hombros están alineados. Vamos a hacerlo con bajos. Vamos allá y vamos. Ahí, y desde ahí subimos, abrimos las rodillas, vamos abriéndolas, eso es. De esta manera estamos trabajando el glúteo mayor al subir la cadera y al abrir las rodillas estamos activando también la cabeza, el glúteo medio y activamos en mayor medida el glúteo mayor. Fijaros que el peso va sobre el talón del pie o la parte media del pie, nunca en la puntera. Si estamos trabajando en la puntera es que estamos echando el pie demasiado hacia atrás. Eso es. Muy bien. Fijaros en un detalle cuando hace el movimiento. La espalda no se queda apoyada en el banco, sino que está recta, ella baja y, en consecuencia, todo el tronco va hacia abajo. Ella está pivotando la espalda sobre un punto de apoyo que está en el banco. El mayor punto de apoyo lo tiene ahora, en la parte final, pero ahora es solo un puntito el que está tirando. Todo el tronco es el que está pivotando hacia adelante o hacia atrás, cuando ella lo hace. Bien, abrimos la rodilla. Muy bien. Intentar que haya una separación relativamente grande de los pies. Bueno, descansa si quieres, que te veo cansadilla. Acordaros de ese detalle, sobre todo de la parte final, es donde tenemos la máxima tensión. La parte final es la que más nos cuesta. Diréis, contra, pues para mayor tensión os traéis y pongo unas gomas que partan de abajo y a medida que suben me ejerce más presión. Sí, lo podéis hacer, pero es cierto, esto lo digo yo por experiencia que he tenido con la gente, que si tenéis el máximo trabajo ahí y lo que os cuesta más es arriba, ¿para qué vais a poner esas gomas? Pero sí sería una posible opción que la pusierais. Como variante a este ejercicio, pues lo podemos hacer en un multipower, lo podemos hacer en alguna máquina específica que tengamos, haciendo caso a lo que hemos dicho, abriendo las rodillas, los pies separados, más o menos ya sabemos la posición de los pies, incluso si nos permite a lo mejor la máquina, en un femoral tumbado también lo podríamos hacer. Quizá lo que tengamos que hacer es elevar los pies, o sea, poner un apoyo entre los pies y el suelo para que tengamos un mayor rango de movimiento. Otra opción que tenemos también es hacer un puente de glúteo, aunque un poco más limitado el movimiento, pero sería este de aquí apoyados, desde aquí apoyamos más bien el talón y ahora, ¿vale? Y desde ahí hacemos el movimiento hasta que las rodillas, la cadera y los hombros se alineen. Intentar que este ángulo sea en unos 90 grados, no lo subáis mucho más porque si no el femoral, los isquiotibiales van a empezar a trabajar en demasía. Entonces, intentar apoyar el talón, eso es, muy bien, bajamos sin llegar a tocar del todo, sin llegar a apoyar y hasta que la rodilla, la cadera y los hombros se alineen. Eso es, aquí pues le podemos colocar una mancuerna, le podemos colocar unos discos, una resistencia, incluso unas bandas elásticas que estuvieran apoyadas en el suelo que nos hagan una resistencia. Acordaros, igual que antes, que la máxima tensión la tenemos aquí, apretamos ahí un segundo, es lo más importante. Y todo lo que hemos dicho de separar los pies, de apoyar los talones, de abrir las rodillas cuando bajemos, cuando subamos, lo vamos a aplicar aquí también. Ahí está, apretando, ¿vale? Máxima tensión, la máxima contracción, está ahí. Muy bien, ahí está. Bueno, pues hasta aquí la descripción del Hip Trap, espero que os haya gustado y sobre todo que hayáis podido aprender cosas para luego ponerlas en prácticas. Bueno, Inma, ¿qué te parece? Pues nada, muy bien. Bueno, me alegro. Aquí de nuevo tenéis el Instagram nuestro, por si queréis os podemos servir de ayuda, os podemos ayudar en alguna cosa, pues contar con nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!